Ayer el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogía dos actos de entrega de premios. Por un lado, la Asociación de Hosteleros Criptanense entregaba sus regalos a los ganadores de la Ruta de Tapas que se celebró en el municipio el pasado mes de noviembre. Recordamos que en esta ocasión, la suerte sonrió a Pedro Ángel Villafranca, que obtenía el viaje de fin de semana para dos personas, José Antonio Díaz-Ellín, que se hacía con el premio de 100 euros, y Ana María Ortega Mínguez, que conseguía el lote de vinos. Reconocimientos que los premiados recogían muy agradecidos al colectivo, al tiempo que reivindicaban la bondad y el buen servicio que presta siempre la hostelería criptanense. Unas palabras a las que también se sumó Antonio Lucas Torres, quien indicó que la hostelería del municipio no tenía nada que envidiar a la del resto de la comarca y de ahí que el Ayuntamiento continuara potenciándola a través de diferentes acciones, como la campaña publicitaria que se lanzó hace unas semanas y con la que se ponía en valor las características únicas de este sector que participa activamente de la economía de la localidad. Por otro lado, la Concejalía de Comercio entregaba los premios a los ganadores del primer concurso de escaparates con temática navideña, una iniciativa que ha sido muy bien recibida por parte de los establecimientos comerciales que se inscribieron en la misma y han dotado al municipio de la belleza singular propia de estas fechas. Los reconocidos de esta primera edición han resultado ser Boutique Julia que percibió 250 euros, Zahara que consiguió 100 euros y Carrusel que se hizo con 50 euros. Establecimientos que, cumpliendo con las bases, han expuesto al público sus productos en escaparates adecuados con motivos navideños, fomentando así el espíritu de estos días y animando el consumo durante los mismos. A este respecto, Lucas Torres felicitaba a la Concejalía por la realización de estas nuevas acciones con las que se sigue confiando en el pequeño comercio que siempre hace todo lo posible para ganarse la complicidad de sus clientes. El alcalde afirmaba que desde el Ayuntamiento siempre estarían al lado de quienes trabajan sin descanso por conseguir ser competitivos frente a las grandes superficies. Recordarles que la Asociación de Comercio continúa durante esta Navidad con su tradicional campaña, la cual culminará el próximo 13 de enero con el sorteo que se realizará en la Plaza Mayor y en el que se entregarán un premio de 1.000 euros y 10 de 100 euros entre los clientes que realicen sus compras en el pequeño comercio.